PAU PATROL PAU PATROL, listos para la acción, jefe Raider. Gracias por venir, cachorros. Hobbs, el canguro del señor Wingnut, brinca por la ciudad. Dejó a Alex muy arriba en la rueda de la fortuna. Vio un salto gigante. Y ahora ha desaparecido. Marshall, usa tu escalera para ayudar a bajar a Alex. Y Chase, usa tus habilidades de detective para poder encontrar a Hobbs. PAU PATROL, entra en acción. Marshall, haz lo tuyo. Chase, apresúrate, ve a buscar a Hobbs. Rápido, Marshall, mis pantalones están... ¡Ya voy! ¿Estás bien? Sí. Gracias, Marshall. ¡Ahí está! ¡Megáfono! Hobbs, ven aquí. Hora de ir a casa. Creo que... Está buscando algo. ¿Gallileta? Pero si Gallileta está aquí, entonces Joey está con la alcaldesa Goodway en el desfiladero. ¡Alcaldesa Goodway! ¡Tenemos una enorme emergencia! Skye, Rocky, los necesitan Gorgeous Gorge. ¡Entendido! Skye, sujétalos con tu gancho. ¡Los tengo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ref! ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Increíble! ¡Buen trabajo, cachorros! Disfruta de episodios completos de Paw Patrol en Nickelodeon